¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Trae el de Pitfall! ¡Míralo! Trae el de Pitfall, un detalle precioso. Pitfall es un juego muy famoso de Activision de la década de los 80s. Y bueno, trae otro manual que para nada, como dije en la anterior parte, para nada tiene mala calidad. Y bueno, no me quejo de esta. Y bueno, esto es la consola. Es increíble, es pequeñísima. Y es negra, como dije. Me encanta este color en las consolas. Es elegancia pura y dura. Siempre lo diré. Y bueno, los juegos que trae, vamos a repasarlos, que son bastante buenos, son Atlantis, Bean Rider, Shop Commander, Cosmic Computer, Crackpots, Decathlon, en serio. Decathlon, Decathlon, Dragster, este está muy divertido el Dragster. Enduro, otro juegazo que a mí me encanta. Fishing Derby, Freeway, el que conozco como el pollo que cruza la carretera, el Freeway, este lo conozco así. Este lo tengo en físico en la Atari 2600. Frostbite, que este también está muy chulo. Hero, Hero, bastante bueno. Oye, no me quejo. Kingston Kuiper, mega manía. Pitfall, juegazo este. Es uno de los mejores del catálogo de la 2600. Pressure Cooker, River Raid, juego creado por la desarrolladora, el primer juego creado por una mujer llamada Carol Shaw. Sequest, Stampede, hostia, Stampede. Y Star Master. Wow, juegos bastante, bastante correctos. Así que bueno, vamos a conectarlo, vamos a ponerlo en acción. Y bueno, como veis es igual que el otro, tampoco hay mucha diferencia. Bueno, voy a haceros una comparación con el otro, con el color azul. Que bueno, yo sé que lo pedís. Yo sé que lo pedís en plan, aunque no lo pidáis directamente, os noto. Mira, así son las dos consolas, tío. Mira, así son las dos máquinas. Como veis, azul. Bueno, lo voy a poner un poco más al sol. Al sol, sí, bueno. A la luz artificial que hemos creado los humanos. Mira, una es azul y otra es de color... De color negro. Qué bonitos, tío. Por Dios. Es que estos son consolas. O sea, vosotros no sabéis lo importante que es esto. Esto para mí es un avance importante. De hecho, gracias a estas cosas, gracias a estos avances, podemos meter lo que antes era en un tamaño gigantesco en esto, ahora mismo. Esto, para mí, esto es muy importante para la industria. Y a ver qué pone el mando. Si pone Player 1. Sí, Player 1, mira. Player 1. Así que bueno, vamos a probarlo. Vamos a conectarlo. Y vamos a ver, vamos a ver nuestro veredicto luego. Ok, tengo una cosa... Ya no sé si se ve. Tengo una cosa buena que decir de este. Y es que no tiene tanto input lag. No, este va mejor que el de Space Invaders. Algo que rescato de este. Ya tiene mejor respuesta. Sí, hay que decirlo. Las cosas como son. Como veis, el juego estrella que nos presentan es Pitfall, del Atari 2600, creado por Activision en 1951. Pero que aquí tenemos, ¿veis? Vamos a... ¿No ves? Aquí lo veis. Este es el Pitfall. Uno de mis... Ya si lo digo, uno de mis juegos preferidos de la Atari 2600. Buenísimo. Lo tengo en varios recopilatorios. Y me puto encanta. Mira, y responde muy bien, ¿eh? No, hostia, este es mejor que la otra, ¿eh? La verdad, este es mejor que la de Space Invaders. No, ¿cómo suelto? Ah, vale, tengo que darle para abajo, coño. Dale para abajo. Oh, ahí está. Oh, mierda. Mira, aquí está la parte más jodida, la de los cocodrilos. Uno, dos, tres. Cuidado. No. Debería sentarme en la cocorota del cocodrilo. Y bueno, yo tengo una versión PAL, o sea, norteamericana. Joder, yo tenía una versión norteamericana del Pitfall. Sí, tengo una versión... Vale, vale, quieto. Uy, cuidado. Cuidado ahí. Cierra la boca. Ahí está. Continuamos. Yo tenía una versión norteamericana del Pitfall para la NES. Y... ¡Epa, que me caí por ahí! De momento no tengo que saltar esto. Ahí está. Vale, saltamos otra vez. Pero continuamos. Este juego está muy bien, ¿eh? Yo ya os digo que me... Mira, dejamos que abra otra vez. Esto abre otra vez. Y... Que se cierra. Corre, corre, corre. Corre. Perfecto. ¡Oh, ya hay oro! Bien. Saltamos. Saltamos para abajo. ¿No veis? Está guapísimo este juego, tío. Es que a mí me encanta el Pitfall y me caigo. Me caigo en la puta. Me encanta, pero sí, es jodido, ¿eh? Bueno. Vamos a... Que sí. Vamos a salir. Y vamos a seguir probando. A ver qué trae. A ver qué trae esto. Este responde bien, ¿eh? Este es el que... Este es para mí... El de Pitfall es el... Bueno, por si queréis saber cuál es, es este. Este es el que mejor responde de... Vamos a probar el Atlantis. Entonces, para mí es el que me... Y aparte hasta tiene títulos en el inicio. Creo que está mejor currado. Este va pensado más bien en los... En los juegos de Activision. Venga. Joder, no le doy a ninguno, tío. ¡Hostia! Guau, guau, guau. Estos son los juegos de Activision, ¿eh? Antes de Call of Duty, tío. 2600. Es que irónico, ¿no? La puntuación. 2600. Vale. Vamos a... Vale, este está bien. Pero a mí me interesan otros. Vamos a... Mira, voy a enseñaros otro yo. El Enduro. Voy a enseñaros el Enduro. Eso, para mí, es un juegazo. Este... Este es un juego de resistencia. De carreras. De los años... ¿No ves? Es un juego de fórmula... Guau, que... Guau, me encanta. Me encanta. Dale. Este es un juego de carreras. Guau. El de Fórmula 1 del Atari. Esto es... A mí me encanta. Esto es de Atari 2600. Ya os lo digo, ¿eh? Lo que tienes que hacer es resistir. Ya lo dice el nombre. Enduro. Quieto. Joder. Y mola porque está bien hecho. Tienes que adelantar a 200 coches. Y los coches... Si en viste te adelantan, ¿eh? Lo que le da un realismo mayor, ¿sabes? O sea... A mí me encanta... A ver. Realismo contando las limitaciones de un juego de 1978. Pero... Está bastante bien. Oh, yo, 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 yo. Pero a mí me encanta este juego porque... No sé. Me trae recuerdos de una época que yo jugaba Atari mucho. En 2008. 2009. Y lo jugaba... Bueno, ya se ve que a mí se me da bien esto, ¿no? Bueno, me cago en la hostia. Va a hablar que digo que me da bien 25 kilómetros. Y vamos. Hostia, que blanco está esto. Parece la casa de Santa Claus. Pero voy a avanzar a otra ruta. Joder. 157. Llegaré algún día. Buah, es que me encanta este. Me está gustando más esta que la otra, ¿eh? Sí. Me está gustando más esta que la otra. Que la otra Atari, ¿eh? Sí. Creo que la voy a dejar conectada. Porque me está gustando más que la otra. La otra está bien, pero tiene muchos más fallos que esta, ¿eh? Sí. Esta está mejor. Ah, mira. También tiene juegos de menos rendimiento. Son de Atari 2600. A ver. Joder, tío. Ahí está. Volvemos a lo verdito, señores. Volvemos a lo verdito. Madre mía. Qué bonito. No voy a probar todos los juegos, obviamente. Si no, aquí hacemos un vídeo de 800 horas. Responde bien, ¿eh? Hay que decirlo. Lo tengo que decir. Responde muy bien. Y es muy cómodo. Con un mando de Mega Drive es muy cómodo. No voy a decir que es malo, porque para nada, ¿eh? Me está sorprendiendo gratamente. Yo pensé que iba a ser peor. La otra, pues, tiene más, no sé, menos juegos, pero más problemas. Más inconvenientes. Va, la verdad. Oh, mira oscuro, tío. Buah, esta parte a mí me encanta. La noche, como le digo yo. Le decía yo. La noche. Llegamos a la noche. Te hacían imaginar. Yo qué sé. Te hacen vivir en... No sé, me encanta. Me encanta esto. Estoy disfrutándolo, lo sé. Ya lo sé. Yo de Atari me encanta. Vivo Atari 2600. Yo lo vivo, ¿eh? Uy, ¿pero dónde vas? Venga, vamos a ir adelantando. Vale, ya sé lo que hay que hacer para que no se retrasen. Vale. Mira, 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 mira. Bueno, y ahora niebla. Lo que me faltaba. Niebla. Dios mío. Es que, mira, lo importante que fue Atari 2600. Esto es importantísima, esta consola, para la industria. Esta consola es súper importante. ¡Wow! A ver, dale, dale. No, no. Este juego lo estoy buscando en físico. Si alguien lo vende de Atari 2600, se lo compro. A 20 dólares solo, ¿eh? Yo no pago más de 20 dólares. Ya os lo digo. Porque ahora mismo son juegos que no se cotizan mucho en el coleccionismo. Si fuera uno de Super NES que busco mucho, pues igual subiría la cuota. Pero 20 dólares, 20 euros, sí te pago. Vale, otra vez volvemos a la oscuridad. Había una zona de niebla ahí. Uy, uy, uy. Ya estamos llegando al punto de pasar de nivel. Vale. Mira, es que quiero enseñaros lo que pasa cuando... Bueno, esto ya lo grabamos, de hecho, en el canal, el Enduro. En la del mundo VCS. Ahí está. Bueno, ahora no ves, ganamos, tal. Ya pasamos a todos los coches que había que pasar. Y yo, ahora sigues dando un paseo. Hasta que te ponen otro reto más adelante. Unos cuantos kilómetros más adelante. Otros 20 kilómetros. No ves, ahí te ponen ya el récord en vez de 150, 300. Ya hay más. Ya estás en el nivel 2. A ver, el juego en sí es infinito. Básicamente, que te van poniendo rectos. Y tú lo que tienes es que llegar a los kilómetros más lejanos. Sí. La verdad es que el juego a mí me encanta, pero bueno. Voy a hacer un 6. Voy a guardar. Vamos a salir. Bueno, esto ya lo sé. Y vamos a probar otro que hablé mucho de él. Que es el River Ride. ¿Dónde está? Hostia, que tiene muchísimo el juego. River Ride, este, este. A mí me encanta. Pero muchísimo. El juego este se va a hacer una cosa. Tú controlas un avión. Y el avión va gastándosele la gasolina, claro. Y esa gasolina se recupera en esos bidones que pone fuel. Esto de aquí. Esto de aquí. Está muy bien este juego, ¿eh? Vamos a ver. No, no quiero salir. Vale, le damos. Y ahora aquí controlo el avión. Y ahora aquí cogemos. Vale. Mira, no ves bajando el fuel. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Y tú vas ganando puntos. Cada vez vas matando. Bueno, no rompas el fuel, amigo. Que si no te quedas, rompemos el puente. Y está guapo, ¿eh? El juego está muy bien. Vale. Pillamos esto. Uy, cuidado. Aparta del medio. Que damos cuidado que quedamos sin fuel. Vale. Está muy bien, ¿eh? El juego creado por Carol Show, la primera desarrolladora mujer del mundo. Vale, pillamos este. Existe una versión también para MS2 que lo sacó ella también, Carol Show. Para MS2 en 8 bits, obviamente. Esta consola es de 8 bits. No, me me acabo de snaffrar, tío. Me cae de puta madre. A ver, dale. Vale. Buah. Pues bueno. Sí, he jodido el juego, ¿eh? El jodido. He jodido el jueguito, ¿eh? Vale. Qué envicia, ¿eh? Esto. ¿Crees que es Atari 2600? Joder, si envicia, tío. Cargamos fuel, combustible. Matamos a todos. Buah. Esto mola un huevo, tío. Cargamos. Vale. Y se aceleran más rápido. Pues lo que haces es gastar más combustible. Bueno, coño. No, no rompan los fueles. Dios mío, que te son útiles. Ahí está. Curado a tope. Nah. Sí, cuando aceleras mucho, el contra es que puedes llevar una leche. Una leche buena. Pues la verdad es que me gusta, ¿eh? La verdad es que me gusta esta. Me está gustando más que la otra de Atari, ¿eh? Sí. Que la anterior. La de Space Invaders. Y mira que yo soy muy fan de Space Invaders. Pero, no sé, no es tan... No tiene tan buen... Y aparte esta te lo dejan bien claro. Son juegos de Atari 2600. Las cosas como son. Esta es mejor, ¿eh? Esta es mejor. Yo esta la recomiendo más que la otra. Si no queréis llevar decepciones, esta es mejor. Al menos para mí me lo parece. Uy, 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 uy. Bueno, la hostia del siglo. En fin, ya perdí. Pues bueno. Vamos al siguiente. Vamos al quit. Vamos a probar más. Hay otro juego por aquí interesante o algo. Vamos a ver. Mega Mania. ¿Qué pasa? Este no será la versión de Recreativa, ¿no? Yo creo que es de 2600 o de ColecoVision. No, de... Sí. De Atari 2600. Vale. Este ya sé lo que es. Mega Mania es prácticamente un... Básicamente siguiendo la orden de Space Invaders. Pero con rotación de enemigos. En toda la pantalla, tío. Mira. Pa. Cuidado. Uy, que me quedo sin fuel. ¡Bien! ¡Vamos! Otra vez. Vamos. Ven, que es más, más. Hostia, ahora te bailan. Ahora te bailan. ¡Hostia, que están bajando! Me cago en sus madres. Uy, cuidado que vienen, ¿eh? ¡Buah! Me reventaron. Vale, otra vez. Mira, mira, mira. Estos bajan, ¿eh? Los cabrones. Cuidado que estos tipos... Se los carga el diablo, ¿eh? Vale. ¡Buah! Es que te revientan, tío. Muy bien. Bueno, ya lo sabemos cómo es. Está bien, ¿eh? Los juegos están bien. Pero yo seguramente esté jugando más al Pitfall y al River Raid que otra cosa. El Pressure Cocker. Pero, este me suena muchísimo. A ver. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí, sí, dale, dale, dale. Star. ¿Cómo se mueve aquí? ¿Cómo se mueve? Este no se mueve. Ah, vale. ¿Y ahora qué se hago? ¡Ah! Al horno. ¿Cómo se...? ¡Guau, cómo mola! Este no lo jugué nunca. ¡Qué guapo! ¿Cómo que le hago ahora esto? ¡Ah! Eh... ¿Aquí? No, vale. ¡Lol! ¡Cómo mola! Vale. Vale, muy bien. Vale, pues ya sabes que... Overwide no. Y... Pues nada. Esto está bien, pero yo no entiendo muy bien el procedimiento del juego. Tengo que jugarlo más. Vamos a ir al estampe de que me recuerda al típico de marcianitos dispara hacia arriba. No sé el nombre. Por el sentido... ¡Ah, no! Vale. Hostia, qué cojones. A ver, a ver. ¡Eh! Te voy a cazar. Cabras, vente para... Son cabritas. Tengo que cazar cabras. ¡Fuera! Hostia, tío. De verdad. Un juego de cazar cabras, tío. La verdad es que antes había de todo, tío. Antes había de todo, tío. Lo que hacían por hacer un juego de cualquier cosa, ¿eh? Juego de cazar antonios. ¡Oh! ¡Buah! Juego de cazar cabras. Yo estoy flipando, señores. Bueno. En fin, chavales. Que, bueno, ya veis que con pritas tuve. Nada mal. Yo no me... No me pongo triste ni nada. Para nada. Estoy muy contento con esto. Así que nada, chavales. Que... Espero que lo hayan pasado genial como yo. Así que... Disfruten de los videojuegos como yo. Bueno, ya apague la cosa. Como veis, tiene la misma lucecita que la anterior. Bueno, ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y nada, chavales. Nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.